Música Vamos a hablar un poco sobre este efecto tan curioso y revolucionario como lo es el delay Es un efecto que hace que el sonido de la guitarra tenga una especie de eco, o sea, repeticiones del sonido Pero se le pueden dar parámetros muy variados Los dos grandes ejes hacia donde puede ir el delay es, uno, el volumen de la repetición O sea, si el sonido que se repite va a ser mucho menor o hasta aún mayor que el sonido original O también el tema del tiempo, que es fundamental en cualquier delay Que es qué tanto va a tardar y qué tanta cantidad de repeticiones va a tener la señal sonora Si vemos, por ejemplo, la guitarra de U2 Otro momento característico donde se nota el delay es la introducción, el arpegio De la introducción de World Streets Have No Name del disco Joshua Tree Que esto es un re tocado en décima posición Las notas de la primera, segunda y tercera cuerda, o sea, de esta posición del re Donde hacemos un arreglito de cuarta en la tercera cuerda O sea, en la tercera nota del acorde le agregamos la cuarta, traste 12 Notamos acá que de fondo tenemos seteado para que se escuche ese eco del delay Para que cada nota suene más llena y que genere un espacio más cargado No tan llano como sería sin esta cualidad sonora Vamos a ver cómo queda esta misma parte tocada sin ningún delay Cómo a las notas les falta ese eco de fondo Y para ver aún más la diferencia vamos a ver con el efecto seteado al máximo Donde las notas se repitan más fuertes y en un mayor tiempo En este caso vemos cómo cada nota se repite a un volumen mayor aún del de la nota original En el caso de Pride in the Name of Love vemos cómo también este mismo efecto Hace que el riff técnicamente sencillo Se tenga mucho más cuerpo y mucho más trasfondo sonoro Acuérdense de jugar con los distintos parámetros de este efecto Tanto con el volumen como con las repeticiones de la señal Y disfrútenlo y jueguen a hacer por un rato The Edge Y tocar sus temas favoritos de YouTube